¿Sabías que el sistema de gestión de la Secretaría de Gobierno es un conjunto articulado de políticas de gestión y operación, actores, instancias, lineamientos normativos, recursos e información? Cuyo objeto es mejorar continuamente el desempleo institucional y garantizar la consecución de los resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce de los derechos de los ciudadanos en el marco de la legalidad e integridad. Es expresión de Matiz, mejores prácticas de aprendizaje institucional, trabajo en equipo e innovación. Liderazgo y desarrollo de la ciudad.